Vamos a contar un tema que tiene que ver con la libertad de prensa y de expresión. Hay un juicio en tribunales que en realidad se había cerrado, que inició la Agencia Federal de Inteligencia, a dos periodistas, Rodis Recal de la revista Noticias, y a Tato Yang, nuestro colega de Radio Mitra, y lo estamos viendo ya en cámara, porque revelaron el nombre de un agente, algo que es confidencial y secreto. La causa la inició el fiscal Stornelli, la investigó el juez Rafeca, llegaron a la conclusión de que no había nada que investigar, recuerdo lo que tiene que ver con los periodistas, pero la Cámara Federal reabrió la causa, diciéndole a Rafeca hacer algo así como que profundice la cuestión. Lo que dice la jurisprudencia es que en cuestiones de este tipo, quien debe ser investigado es más el funcionario, que reveló el secreto que no debía revelar, que el periodista. ¿Qué tal? Tato, aquí Nico Buñez, Quicado Moroso, Santiago Dorrego. Hola Nico, hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo te sentís? Bien, y un poco preocupado, porque vos sabés que yo escribo sobre el racismo, sobre el espionaje, sobre la justicia federal, hace muchos años, hace 20 años te diría, no es la primera vez que me denuncian, pero sí es la primera vez que la justicia avanza sobre la prensa. A ver, existe una, por supuesto que existe el secreto de Estado para los asuntos de la SIDE, o de la AFI, como se llama ahora, que supone que los funcionarios de la AFI no pueden andar contando cosas que hacen, no pueden contar nada, digamos, de ahí, sin autorización del presidente. Vos es la agencia de inteligencia presidencial. Ahora, esa es una obligación, tiene que ser, el presidente los tiene que autorizar. Ahora, esa es una obligación para ellos, no para los periodistas. Con el mismo argumento, nosotros, yo no podría haber contado, como conté en tres libros, la historia de Jaime Stiuso, por ejemplo. Además, nosotros no es que revelamos la identidad de un agente encubierto de una operación clandestina, y al revelar su nombre, que lo atraparon y lo mataron. Tanto Rodis como yo lo que contamos fue el ascenso dentro de la estructura de la AFI de un hombre que llegó a ser, que actualmente es el director de contrainteligencia de la AFI, es decir, un cargo de conducción, es un jefe de la SIDE, que es concuñado de Jaime Stiuso, el histórico hombre fuerte de ahí adentro. Es decir, contamos una información de interés público, de gente jerárquica dentro de la SIDE, y que tenía revelancia institucional, porque políticamente significaba mucho ese movimiento, que era, si querés, el retorno de la gente de Stiuso al aparato de inteligencia estatal. Así que la verdad es que yo estoy muy asorado. Y además, déjame contar esto. La denuncia la hizo la AFI de este gobierno el año pasado, pero en pocos meses, tanto el juez federal Sebastián Casanero como el fiscal Carlos Stornelli la dieron por terminada, la cerraron a la causa. Lo que pasó es que la AFI la volvió a apelar, insistió en hacer la denuncia, y el viernes pasado, curiosamente en este contexto político delicado, la Cámara Federal decide reabrirla. La AFI tiene como la obligación, igualmente, no de hacer la denuncia contra los periodistas, sino de pedir que se investigue por qué se filtró ese nombre. Pero para los agentes debería ser. No, no, no tiene ninguna obligación la AFI, es mentira eso. A ver, la AFI lo que tiene que hacer es abrir un expediente de asuntos internos. De hecho, el fiscal Stornelli le pide a la AFI que informe cuál era el estado de ese expediente, y la AFI le dijo que no había ningún expediente, porque en realidad ellos no estaban haciendo una investigación interna, sino que querían averiguar cómo nosotros, Rodríguez y yo, es decir, cómo los periodistas habíamos divulgado la información. Es decir, ellos decían, acá no tenemos que investigar nada, ustedes tienen que investigar a los periodistas. Una locura absoluta, yo insisto, hace muchos años que escribo esto, estas cosas no pasaban antes, ni siquiera, bueno, yo recibí algunas denuncias, pero en muy pocas ocasiones, porque en general la justicia es tajante al decir que esto no solo es un derecho de los periodistas, es una obligación de los periodistas meternos en estos lugares y contar lo que pasa, porque si no serían zonas vedadas a la prensa, vedadas a la información, la gente no se enteraría de las matufias que hay en estos organismos secretos. Nosotros los periodistas tenemos la obligación de meternos ahí y contar todo. De hecho, en relación a eso, Tato, tu último libro se llama Los Horribles, que entiendo que es una frase acuñada por Julio Blanc, para hacer periodismo por fuera de la gacetilla, digamos, del relato que los distintos agentes de poder quieren contar. Ahora, yo pensaba en antecedentes del mundo, ¿no? Te agradezco, Caro, perdón, te agradezco, Caro, la referencia a Julio, porque Julio Blanc, bueno, gran periodista, para mí el mejor periodista gráfico de su generación, que fue compañero nuestro y de ustedes en TN, él hacía referencia siempre a los horribles respecto a estas fuentes, que son servicios secretos, operadores, lobistas, que transitan los hilos secretos del poder. Y nuestra obligación es estar con ellos, averiguar qué pasa y contarlo. Así es, yo pensaba... También en estos casos, perdóname, Caro, dale. Sí, no, pensaba también en antecedentes relativamente recientes en el mundo, y digo, bueno, nadie podría publicar nada que haya dicho ni Snowden ni Fanning, digo, en relación a casos de alcance ya mundial, justamente porque esa información estaba, digamos, sujeta a la más estricta confidencialidad. Ahora me pregunto, y te pregunto, Tato... Háganle un juicio, perdón, ahí en esos casos, al que se juzga es al que hace la filtración, no a la prensa. Claro, exacto. Si no, eso es una locura. Si no, eso sería una locura. Me pregunto, y te pregunto en relación a esto, Tato, ¿cómo es lidiar, cómo es que, y además en medio boom tecnológico, donde todas las comunicaciones están intervenidas, donde se manejan muchos volúmenes de información, ¿cómo es lidiar con estas como tus principales fuentes? Son fuentes muy sensibles porque son especialistas en traficar información, son expertos en manipular, en adulterar el sentido de las cosas, en operar a los jueces, de hecho hay jueces que están nombrados por la AFI, o por la SIDA histórica, hay un montón de los jueces federales actuales que fueron nombrados por, a pedido de Jaime Stiuso. Entonces, digo, estamos hablando de gente muy sensible, nosotros los periodistas tratamos con ellos, bueno, Nico también, porque accedemos a información que de otra manera no alcanzaríamos. Manejan los hilos secretos del poder, hacen lo que los políticos nos animan a hacer en público, como negociar con jueces, pedir que cierren una causa, comprar a un juez, cosa que yo en el libro de los horribles cuento en detalle, por eso a mí me llama la atención que esto ocurra ahora, después de las PASO, con el libro en la calle, porque insisto con esto, denuncias de este tipo han habido, pero causas que prosperen contra periodistas, por violar el secreto de la AFI, no había pasado. Y ojo con que sea una señal, ¿viste?, para decir, che, ahora que viene el nuevo gobierno vamos contra los periodistas, es un tema delicado, por eso yo digo, no es un tema sobre si está bien o no revelar el nombre de un espía, porque acá no se trata de un tipo infiltrado, a ver, además nosotros somos gente responsable, si yo supiera que hay, no sé, una persona infiltrada en una banda de narcos que está llevando y trayendo, yo no voy a decir, miren, el deber de en realidad es un espía, no, esto es un, estábamos hablando de un jerárquico de la AFI, de un tipo de poder, un tipo administrativo, que no va de camuflado a ningún lado, entonces es importante rescatar eso y decir que tiene interés público, uno de los votos de los camaristas dice que esto no es de interés público, como si yo hubiera estado, no sé, contando chismes sobre qué hacen los agentes de la SIDE en su intimidad, una locura absoluta que, insisto, a mí me parece preocupante. Sí, estábamos lo que decís, que se da en medio de este confusión de maraña entre el nuevo poder que llegaría y que se está tal vez yendo, ¿no? Yo creo que aprovecharon, yo creo, Nico, que la Cámara aprovechó que era una causa que había iniciado la AFI, la AFI de Macri, digamos, y dijeron vamos a meter CUNY acá y vamos a dar otro mensaje, la justicia veleta, la justicia que está, la justicia que durante el kirchnerismo no investigaba el kirchnerismo, cuando se terminó el kirchnerismo empezó a descubrir las causas de corrupción y ahora está dándole un mensaje al gobierno que viene, si es que gana Alberto Fernández, de mirá qué guapos somos, perseguimos periodistas. Por eso digo, esto ocurre por la misma sala de la Cámara Federal que el viernes pasado ordenó liberar a Cristóbal López, es la Cámara que hasta hace pocos meses o semanas creía que tenían que estar todos los sospechosos presos y ahora cree que tienen que estar todos libres. Esa misma Cámara que se dio vuelta así, con el resultado de las PASO, es la misma sala y la misma Cámara que el viernes nos pide que se nos investigue a nosotros. Entonces digo, si no es casualidad, la verdad que parece mucho. Sí. Gracias, Tato, y nuestra solidaridad. A ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.